Canción a milagro, sala de un poema de Teresa Parodi. Milagro, esta canción va con mucho amor, con mucha solidaridad de este país del norte. Y tenlo por seguro que todo el trabajo que has hecho, todo el pensamiento que has sembrado en tu tierra, todo el mundo lo tiene en la cabeza y jamás se va a borrar y se va a continuar. Tú sabes que tienen que meterte en la cárcel para tratar de borrar lo que has hecho, pero no lo van a hacer. Así que una canción para que un granito de arena para que salgas de esa prisión. Con mucho cariño, milagro. Pueden ponerle ese rojo con saña oscura a tu cuerpo, pero no hay forma ni modo de que se apague tu fuego. Pueden atarte las manos, llenos de odio y de miedo, pero no hay forma ni modo de que te corten el vuelo. Pueden creer que te encierran, que te encadenan el cepo, pero no hay forma ni modo de que te encarcelen los sueños. Sigue tan vivo el milagro de tanto amor verdadero que desespera el verdugo porque no puede con eso. Desde las sombras alumbras y en lo brutal del encierro, tu voz derriba los muros desafiando al silencio. No habrá manera ninguna de abordazar estos versos, ni de exponer el olvido, ni de quitarte del medio. Así de simple milagro, así de simple y de cierto. No puede ser que una negrita abandonada en una caja o en una sala sea la misma que haya llenado copas de leche para las panzas.